Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos al espacio, al espacio de Gerencia para Todos. Nuestra misión es que apliques la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Queremos agradecer a todas las personas que nos siguen a través de Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Ahí tienen muchísima información resumida. Sobre todo información internacional en materia de gerencia porque es necesario que nos actualicemos. Y la información se produce en todos los lugares del mundo. Por eso, además, nuestras cuentas son multilingües. No tienen, además, la posibilidad de practicar los idiomas, de aprender idiomas. El mundo es global. A propósito de eso, vamos a hacer conexión remota con nuestra analista, la licenciada Andrea Mantilla, en nuestra sección de tecnología. Adelante, Andrea. Vamos al espacio de tecnología para todos. Se puede aprender a programar en un año con el nuevo curso de Apple. Un nuevo curso diseñado para personas que quieran aprender a desarrollar aplicaciones en un año ha sido presentado por Apple. Se llama App Development with Swift y está disponible para ser descargado gratuitamente en la tienda iVoox Store. Quienes decidan tomar este plan de estudio pueden aprender elementos de diseño de aplicaciones con el lenguaje Swift, que está creado por Apple y considerado uno de los más populares del mundo. Por los momentos, solamente está en la versión en inglés. Esto ha sido una información de carácter tecnológico analizada por nuestro equipo de investigación. Mire, esto es algo muy importante, Andrea, que nos comentas, porque terminaste la nota mencionando que está en inglés. Y esto es muy importante. Debemos dominar el idioma inglés, además del español, por supuesto, porque nos permite tener información de primera mano. En nuestras redes sociales tenemos diversas informaciones que están en español, que están en inglés, que están en francés. También tenemos públicos de carácter global, gracias a que este programa también se transmite a través de la web. Además que en nuestras cuentas tienen todos los links para escuchar y compartir gerencia para todos mundialmente. Muchísima gente nos escucha globalmente y por eso tenemos información multilingüe. Adelante, Andrea. Queremos más información sobre las aplicaciones de tecnología. En el espacio de tecnología para todos, tenemos que el creador de Android presenta un smartphone de tecnología de punta. El creador del sistema operativo Android, Andy Robbins, presentó el martes 30 de mayo el primer celular de su Startup Essential, un smartphone de tecnología de punta. El celular cuenta con una gran pantalla que casi ocupa toda la parte frontal del dispositivo. El smartphone se enmarca así en una tendencia de diseño actual. Esta es la información de carácter tecnológico analizada por nuestro equipo de investigación. Muchísimas gracias, Andrea. Mira, queremos también hacer mención de que en nuestras redes sociales, arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram, están contenidas muchas notas sobre dispositivos, software, aplicaciones para aumentar nuestra productividad. Aquí insistimos en que el uso de un teléfono inteligente no solo debe ser con fines recreativos, sino también con fines de negocios. Cuando una persona adquiere un smartphone o un computador o cualquier tipo de dispositivo, puede a veces realizar un gasto en lugar de una inversión si no lo utiliza para hacer un negocio, para su productividad personal. Pensemos en eso. Hay muchísimas personas que pierden mucho tiempo o, colocándolo de otra manera, no invierten adecuadamente el tiempo en las redes sociales, por ejemplo. Es muy importante que enfoquemos los esfuerzos a ser más productivos. Vamos a continuar con Andrea Mantilla y más información sobre tecnología. Sigamos en el espacio de tecnología para todos. Xbox lanzó un servicio para videojuegos al estilo Netflix. Microsoft lanzó un servicio de suscripción para Xbox que permite a los jugadores pagar una cuota mensual para acceder a una biblioteca de videojuegos para su consola. Se ofrecerán unos 100 juegos que pueden usarse en cualquier versión de las consolas anteriores. Este servicio estará disponible al mismo costo para los usuarios de la consola con cuentas live en algunos de los 31 mercados del mundo a principios de junio. Esta es una información de carácter tecnológico analizada por nuestro equipo de investigación. Así es. Muchísimas gracias a nuestra analista Andrea Mantilla. Quiero también agradecer a las personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en Twitter e Instagram. Y quiero hacer énfasis en nuestra página de YouTube. Ahí está toda la colección de los programas de radio y televisión de gerencia para todos agrupados por temas. Estamos haciendo un trabajo en este momento para reordenar por grandes bloques toda la información que está contenida allí. Hay más de 2.000 programas en este momento en nuestra página de YouTube. Así que les invitamos a visitarla. También están los tras de cámaras y los tras micrófonos de nuestro programa. Así que, bueno, también hay algo de toque humorístico en esa información. Así que les invitamos a visitar nuestra cuenta en YouTube, Gerencia para Todos, y compartir esa información. Si se perdió algún programa, visite nuestra página en YouTube. Allá está toda la colección. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Aplica la gerencia en tu vida. Es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja.